Bienvenidos a Mochilas Rodantes Journey Este es Roberto en Belize Vamos a Belize Roberto, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué? Bueno, la cosa es que aquí ya muy poca gente te habla en español, cada vez menos Gol hondureño, ¿eh? Está jugando Honduras contra Brasil Y Honduras acaba de meter un golazo ¿Cómo vas Alan? Yo en hora más fresco pero aún no puedo acoplarme al paso de los mochilas Pero vamos bien gracias Alan Sí, empezamos a trabajar un poquito todos en equipo, a jalarnos uno con otro Alan viene acostumbrado a otro ritmo porque él viaja solo en general Entonces los dos Robertos nos vamos jalando uno con otro Cuando uno se cansa el otro aprieta y eso lo hace un poco más fácil Ahora estamos aquí tomando un refresco porque pues ya hace mucho calor Sol cala Sí, venimos con ánimo, venimos con energía pero el sol sí está muy difícil Ya son como las 10 de la mañana y sí se siente bastante Es importante llegar hoy a Belize City porque esperan que mañana llegue una tormenta tropical Entonces, queremos llegar en buen tiempo Así es, ya nos esperan allá al parecer El club Rotarac de Belize City Belize City Y pues tratamos de llegar lo más rápido posible Espero meterle galleta ahora Excelente Bueno, pues estamos platicando en un rato, ya les contaremos qué pasó Y ganó México, estamos contentos porque ganó México, le acaba de ganar a Senegal, nos acaban de decir Así que bien por eso, felicidades a todos los mexicanos en donde sea que estén No, 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 no